¿Qué es la comunicación de la Antártida? Que los chicos vivencien también cómo trabajan y cómo viven los chicos en la Antártida. Bueno, es un proyecto que llevamos a cabo con la profesora Irma Nievas y Marisa Medina. Estamos las tres trabajando desde el comienzo de año en un proyecto que está dentro de la planificación y que hemos presentado en la institución. El proyecto tiene que ver con una... abarca todos los ejes de la planificación, de lo que es la soberanía, reconocer la soberanía argentina, reconocer la importancia de los recursos naturales en la Antártida y reconocer todo el trabajo que se hace allá, que son argentinos como nosotros igual y que muchas veces no se tienen en cuenta. Mendoza es una de las pocas provincias, son cinco provincias en Argentina que tienen por ley institucionalizado en el sistema educativo el día de la Antártida. Pero como es en febrero, se pasa al 21 de junio y se celebra la confraternidad antártica que se llama. Así que bueno, tenemos ese placer de ser una de las únicas provincias de que tenemos esa ley. Por otra parte, la escuela que fusiona en la Antártida es la única escuela en toda la Antártida. No hay otra escuela de ninguna otra nacionalidad. Entonces es una escuela muy requerida, muy requerida para consultas, distintos estudios y trabajos que se hacen allá. En Mendoza somos la única escuela que lleva adelante este proyecto con la Antártida. Era una comunicación vía Skype, pero ellos su sistema de internet es con satélite. Entonces dependen de las condiciones de la atmósfera cuando tienen internet o no. ¿Es la primera vez que establecen una conexión de este tipo? A nivel escolar, sí. A nivel institucional, sí. Nosotros lo habíamos hecho de forma personal ya. Un día la profe allá en la Antártida nos da los días y nos dice qué día, en qué horario, porque ellos ya saben que tienen mejor comunicación. Y bueno, nos animamos a hacer la cana institucional. Y justo hoy día no tenían internet ellos, pero bueno, queda abierta la puerta para las veces que nosotros lo requeramos. Le avisamos con tiempo y ya nos da como un turno, porque tienen comunicación con toda la Argentina y con las otras bases allá. La escuela se encuentra en la escuela número 38, Raúl Alfonsín, en la base Esperanza. El protagonista principal sos vos.